Queridos humanoides de la galaxia cervecera, soy el cañón de Eres y esta semana, mi psicuace y yo intentaremos arrojar luz a esos enigmas del universo que nos tienen en vilo. Por eso hoy nos preguntamos, ¿qué es mejor? ¿Salir de día o de noche? Elija el favorito que le dé mejor al pico y no te olvides de votar por el mejor. El debate comenzó. A mi izquierda, el rey de las ondas, Uri Sabat. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Uri Sabat y yo voy a defender salir de día. A mi derecha tengo a la todoterreno catalana Lorena Castel. Hola, soy Lore de Castel y voy a defender, por supuesto, salir de noche, quemar la noche. Mira, Uri, ¿quién soy? Tú, que eres un robot, estás oxidado, cariño. Estás guapa igualmente. Mira, os voy a explicar las normas que son muy sencillas, no podéis llorar. Ay, no vas a poder llorar cuando veas que te desmontamos al momento. Espera, espera, que tampoco podéis tiraros las orejas, ¿vale? No se puede tocar al contrincante, ¿vale? Pero venga, que te quede claro. A ver, que le debíres. Bueno, vamos a empezar con esta técnica ancestral que me enseñaron los indios arapajos, ¿eh? Pito, pito, golgorito, cual, tú, te toco oscura. ¿Qué tal de ingresos detenidos? Imaginaros en una terracita, tomando el sol, tomando una cervecita, eso es vida. Como experta en bares, porque tengo uno, es mucho mejor de noche. Las chicas se ponen monísimas, te pones un tagón, te pones una pestaña, bien producidas. Por el día puedes hacer mil cosas, puedes ir a la piscina, puedes irte a un branch electrónico, bailar, mover el cuerpo, a ti te encantan todas esas movidas. Vale, no, no, pero es que por la noche puedes hacer lo mismo también, te puedes ir a un festival, festivales que tienen piscina, te puedes bañar. Por la noche te puedes ir a la playa, te puedes ir a cenar con tus amigos a algún restaurante y luego si quieres te puedes ir a bailar y terminar por la mañana en el branch electrónic. Termíname la frase, noches donde se enfreno, mañanas... Eso está pasadísimo. De ibuprofeno, amiga. Está pasadísimo. Porque tú imagínate, salir de fiesta por la noche, al día siguiente, ¿cómo te sientes? ¿Yo qué cara tengo hoy? ¿Tengo mala cara? Está perfecta. Porque yo ayer salí... Esa es una pregunta trampa. No, 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 porque yo ayer salí y mira, ¿ves qué energía? ¿A qué hora te acostaste? A las tres. No me engañes. Y media. Ah, vale. Menos cuarto, cuatro menos... Anda, granosilla. Pero fijaos, los grandes pensadores, las grandes ideas. Tú te imaginas, por ejemplo, a Warhol pintando a las ocho y media de la mañana con un café en la mano. Einstein, por la mañana hacía patentes y luego por la noche revolucionaba la física. Claro, claro, ahora lo entiendo todo. Yo creo que sí, bueno, ya que la gente decida porque... Mira, vamos a hacer una cosa. Empezamos a ver ahora que es de día y que se nos haga de noche. Vale. Al fin. ¿Eres un amistoso como Uri y piensas que salir de día es el ocio del futuro? ¿O eres más un alma nocturna como Lorena Castel? No olvidéis votar por vuestro ganador en el Twitter, Facebook o Instagram de Mixta y suscribiros al canal. Serán los domingueros. Me voy. Sabe a Mixta, Killo. No olvidéis. No olvidéis. Gracias.